Música Me imagino una pradera verde, mucha luz, mucha luz y en paz con sus dos hijos y con su mujer. En una sanidad, en una plenitud, viviendo la vida más en entregarse a él como persona, a sus hijos y a su familia y viviendo lo que ellos le pueden entregar de vuelta, y sumando a la gente que quieran estar con ellos, más que buscando traerle cosas a ellos, sino que estando en familia, rico, concentrado en el amor con sus hijos y su mujer. Música 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 Música